En el total de la administración estaremos trabajando, primero los kilómetros de herramientas, para la construcción de teléfonos tenemos 120 kilómetros que se deben realizar con esta administración principal, la siguiente, en coordinación con el gobierno del estado para trabajar alrededor de lo que es dentro del área de teléfonos. Adicional a esto, estamos construyendo una cantidad cercana al término de la administración nuestra, de unos 50 kilómetros más que estaremos realizando, pero lo que se busca es que en esta administración tengamos unos 232 kilómetros de atenciones, y la idea es que puede ser tanto la construcción como reconstrucción de realidades, lo que es el mejoramiento de algunas y las circunstancias. CEPCE Televisión Digital